Música Abierto al mundo, Chile es el destino perfecto para realizar eventos, congresos y convenciones. A través de sus más de 4.000 kilómetros de extensión, el país invita a vivir experiencias únicas en cada una de sus ciudades. A tan solo dos horas de vuelo de la capital, en el norte de Chile, se encuentran Antofagasta y Calama. Esta zona del país, marcada por la industria minera, la actividad portuaria y la astronomía, ofrece una gran infraestructura y excelente clima todo el año, lo que asegura una estadía inolvidable. Antofagasta y Calama poseen diversas alternativas de habitaciones en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, salones y centros de convenciones, y todas las comodidades que un evento de negocios puede requerir. También son ciudades abiertas a disfrutar. Por eso, se pueden realizar actividades en el desierto de Atacama, el más árido del mundo, disfrutar de sus playas y conocer parte de la historia de los pueblos originarios de esta zona del país. Otra importante ciudad del norte es La Serena, ubicada a tan solo 45 minutos en avión desde Santiago. Caracterizada por la investigación científica, ligada a la astronomía y por su actividad agropecuaria, la ciudad cuenta con habitaciones en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, y varios salones para la realización de eventos. Además, ofrece extensas playas para descansar, la posibilidad de degustar piscos y vinos producidos en los valles Elqui y Limarí, realizar diferentes actividades outdoor, y visitar algunos de los observatorios astronómicos más importantes del país. Es difícil imaginar un lugar donde viajar a trabajar, significa también viajar a disfrutar, hasta que descubres Chile, y te das cuenta que está en la naturaleza de su gente, compartir lo mejor que tienen con quienes lo visitan. Porque Chile es naturaleza abierta.